A continuación se va a ver cómo obtener un enlace para compartir el proyecto que acabamos de crear. Nos dirigimos a compartir y en la ventana emergente nos aparece el nombre del proyecto que pusimos al iniciar. Si se quiere se puede modificar. Y ya solo nos queda darle al botón publicar proyecto. En esta nueva ventana nos aparece el enlace que nos servirá para compartir este proyecto con quien queramos.